Manifestamos nuestra preocupación por el trato desigual que se le ha estado dando a las dos fuerzas contendientes. Se observa una clara desigualdad en el tiempo y la forma con que cada uno son tratados. Además, en el día de hoy donde corre la veda electoral y no está permitida la propaganda, hemos sido testigos de cómo de forma constante se referencia a uno o a una de los candidatos o candidatas tanto en medios radiales como audiovisuales. Condenamos cualquier tipo de actitud violenta hacia las figuras públicas, periodistas y candidatos que se dirimen en la arena democrática. Llamamos al respeto, la calma y que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia, velando por la integridad de las distintas candidaturas. Lamentamos el desagradable momento que tuvo que vivir esta tarde la candidata a la vicepresidencia por el Partido de Perú Libre. Nos resulta llamativo la apropiación de consignas generales de las instituciones democráticas de Perú por parte de una de las candidaturas. Como si fuesen expresión exclusiva de su fuerza política. Al mismo tiempo notamos el uso de símbolos nacionales de forma partidaria, cuestión que es ilegítima en tiempos de campaña.